Y luego, no me gusta hablar tanto de esto porque es seguir hablando de lo mismo, como seguir pegando a un caballo muerto, te cansa. Pero cada rato están sacando algo nuevo acerca de mí, de mi ministerio y de mi sacerdocio y de mi catolicismo. Ahorita lo nuevo que están diciendo todos los que tienen su boca conectada a su fundío, hablan pura mierda, obviamente, no solo les apesta la boca. Están diciendo el padre Adam, Cotas no es católico o es excomulgado, que no es. Miren, estos son los misalitos y a mí me gusta hablar con pruebas, capítulos y versículos. Nada que estos nomás andan hablando, pura caca les sale de su boca apestosa, hedionda y no sacan nada para comprobar de lo que están diciendo. Ok, a mí me gusta hablar con pruebas. Estos son misalitos que ustedes se encuentran en cada parroquia católica romana. Ok, aquí en Las Vegas, en donde quieran, en todo Estados Unidos, misalitos que contienen las lecturas y todos los cantos repasados. Ok, aquí está la fecha y todo. La fecha es del noviembre 28 de 2021 a abril 9 de 2022. Ok, abren ustedes estos misalitos. Adentro están las reglas, normas para recibir la comunión en inglés. Y aquí, normas para la recepción de la eucaristía en español. Ok, y eso ustedes lo pueden leer. Y aquí leemos. Los católicos creemos que la celebración eucarística es una señal de unidad en la fe, la vida y el culto. A los miembros de iglesias con las cuales no estamos plenamente unidos, por lo general no se les invita a comulgar. Para compartir la eucaristía en situaciones excepcionales con cristianos no católicos, se necesita obtener el permiso del obispo diocesano según las provisiones del artículo 844, paráfro 4 del derecho canónico. Les instamos a los miembros de las iglesias ortodoxas, de la iglesia asiria de oriente y de la iglesia nacional católica polaca, donde se encuentran ustedes ahorita. Esta es una parroquia de la iglesia nacional católica polaca. A que respeten las normas de sus propias iglesias. Y ahí les va. Según la norma católica romana, el derecho canónico, la ley de la iglesia católica romana, no prohíbe la recepción de la comunión por cristianos de estas iglesias. Código canónico, artículo 844, paráfro 3. Aquí está. No, esas culebras. ¿Cómo puedes recibir la comunión y estar excomulgado? ¿Cómo puede el padre Adam estar bienvenido y todos los que vienen aquí a ir a cualquier iglesia católica romana, según el canon, la ley de la iglesia católica romana, y a la misma vez estar excomulgado? No, 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 no recibir la comunión significa estar excomulgado, pero si estás bienvenido a recibir la comunión, ¿cómo puedes estar excomulgado? Hablan pura caca. La iglesia católica polaca nacional tiene una relación y tiene, como ustedes vieron, es como parte de esta relación todo reconocido como válido. El mismo Vaticano, en los años 80, con el papa Juan Pablo II, comenzó el diálogo con esta iglesia. Y hay documentos en el sitio del internet de los obispos romanos católicos estadounidenses, Joint Declaration and Unity, ustedes lo pueden buscar, usccb.org, donde habla de la validez, de todos los sacramentos, la comunión, todo, todo. Además de eso, cuando dicen, no, el padre Adam no es sacerdote o no es católico, lo que sea. Yo fui ordenado el 22 de mayo 2010 sacerdote católico romano en la diócesis de Santa Rosa. El sacerdocio es uno de los sacramentos que imprime carácter. Quiere decir, nadie te lo puede borar. Hay tres sacramentos, bautizo, confirmación, orden sacerdotal, que nadie te lo puede quitar. Ustedes, si se cambian con los testigos de Jehová, van a seguir siendo católicos. Nadie les va a quitar su bautizo, igual con el orden sacerdotal. Ahora, si un doctor mexicano de México viene aquí a Las Vegas, ¿puede ejercer? No, no, no lo van a, no le van a dejar entrar a UMC o a Sunrise y hacer operaciones o ver gente. No, entonces, pero sigue siendo doctor. Ya no es doctor porque vino de México. Entonces, entonces, escuchen porque quiero explicar algo. Ok, entonces, el hecho de que yo no puedo ir a una parroquia romana católica aquí en Las Vegas. Ok, porque no me quieren, porque no me dan entrada, ¿verdad? No me dan permiso de celebrar misas allá. No quiere decir que yo ya no soy sacerdote. Yo tengo permiso de ejercer mi sacerdocio en la Iglesia Católica Polaca Nacional. Porque no querían que yo estuviese en las parroquias romanas. Yo tenía que ser yo más astuto, ¿no? Y buscar donde me quieran. Pero de una manera válida, a mil por ciento católica. Yo no me he cambiado a ninguna religión. Yo sigo siendo católico, como podrían ver ustedes, ¿no? ¿Pueden ir a una iglesia católica los anglicanos, metodistas, testigos de Jehová, mormones y comulgar? ¡No! Pero los de la Iglesia Católica Polaca Nacional están más que bienvenidos. Porque existe ese acuerdo, reconocimiento de que somos católicos a mil por ciento. Pregúntense ustedes, entonces, ¿por qué quieren hacer que ustedes piensen que lo que hace el Padre Adam no es válido o legítimo? ¿Por qué quieren tanto lavarles el coco a ustedes? ¿De dónde viene el miedo? Cada rato están sacando algo. No, estoy esperando ya lo nuevo que van a sacar, ¿ok? Porque son puros inventos y mentiras para descreditarme, para que ustedes piensen que lo que hay aquí es inválido. Usen ustedes sus propios cerebros. Ninguno de ustedes es un menso. De que les quieren ver el P en su frente, para controlarlos es otra cosa, ¿ok? Porque la religión te quiere controlar. Y si no sabes de qué se trata, no te voy a decir, ¿ok? Usen tu propio cerebro, ¿ok? ¡Se cayó para abajo! ¿Ok? No tenía yo que decir todo esto, porque se tiene que decir una cosa cuando me atacan a mí, otra cosa es cuando atacan a ustedes, ¿ok? Haciéndoles sentir. No, hay un, hay, ese es lo que se llama el abuso espiritual. Hay sacerdotes acá y donde quiera que están muy buenos en abusar. Y los están abusando espiritualmente. Sacan cada babosada para controlarlos, para llenarlos de miedo. Lo nuevo que están diciendo en unos lados es que si tú vienes acá, entrando acá se te quita el bautizo. No, entrando aquí ya no eres bautizado. Y hay personas muy sencillas, porque ustedes tienen su fe muy sencilla, ¿no? Y les quieren ver el P en el frente. El hecho de que alguien es sacerdote no significa que tiene buenas intenciones. No se dejen ustedes. Son abusadores espirituales queriendo abusarlos. Y eso me duele mucho. No se dejen ustedes. Hagan sus propias investigaciones. Si quieres, aquí está. Julisita va a tenerlo. Alguien puede, todos pueden venir y leer. Aquí está. No lo he sacado de mi fundillo.